Hoy día vamos a aprender a regular cambios. Mucha gente le tiene pánico, es súper simple y se lo voy a explicar en este video. Primero que nada nos vamos a ir al cambio más duro. Voy a desregular mi bicicleta para mostrarles cómo es. Saqué la piola. Las patas de cambio por lo general tienen dos pernitos que regulan el límite del rango de movimiento de la pata de cambio. High es para el piñón más chico y low es para el piñón más grande. Como estoy en el piñón más chico, estoy moviendo el pernito que sale H. Si yo lo suelto, la pata de cambio va hacia la derecha. Si yo lo aprieto, voy a lograr que la pata de cambio quede verticalmente debajo del piñón más chico. Desde ahí va a partir mi base para regular los cambios. Ahora voy a volver a poner la piola, dejándole cierta tensión. Entonces voy a mover la pata de cambio hacia adentro, apretar un poco este tema. Y ahí tengo algo de tensión. La pata de cambio está vertical debajo del piñón más grande. Entonces tenemos el uno alineado y tenemos el más chico también alineado. Ahora lo que vamos a hacer es regular un pernito que no se ocupa mucho, pero es súper importante. Este pernito regula qué tan cerca va a estar la pata de cambio de los piñones. Si yo lo aprieto, la pata se aleja. Si yo lo suelto, la pata se acerca al piñón. Tengo que dejar un espacio normalmente en el más grande, para que la cadena pueda pasar de un lado al otro. Así es que no me va a pasar el cambio más liviano bien. Teniendo eso regulado, nos vamos al shifter que tiene esta regulación. Para que se entienda la regulación, si yo desatornillo y tenso la piola, voy a llegar los cambios para arriba. Si yo atornillo y suelto la piola, los cambios van para abajo. Teniendo los límites regulados, la pata de cambio es lo más cerca del piñón posible. Ahora lo único que nos queda es jugar con la regulación del shifter para llegar a todos los cambios. ¿Por qué aconsejo saber si esto, al menos lo básico, de repente no la regulación completa, pero sí la regulación del shifter? Muchas veces cuando llegas la bicicleta a una tienda, te regulan los cambios bien, pero los cambios en el cerro se ajustan. Se asienta la piola que va por dentro de la funda. Probablemente lo que tengas que hacer, si es que los cambios te empiezan a dar problemas en el cerro, es desatornillar la regulación para tensar un poco la piola y que la pata de cambio vuelva a la posición que estaba. Si no sabes absolutamente nada de esto, vais a estar con los cambios saltando en el cerro. No vais a poder subir a ningún lado y cuando pedalís para abajo, te vayas a pegar en las rodillas con la horquilla. Así que no lo recomiendo para nada. Ese es el tip de hoy día, cortito, conciso. Si se me pasó algo, porfa, déjenme un comentario. Si les gustó, denme un like. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo videos y... ¡Nos vemos en el cerro!